Es una atracción que tendemos Hay tantas químicas en los taleseros Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiqui como tú y yo sabemos Tiqui, 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 tunga Tiqui, 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 tunga DJ Lander X DJ Lander X Dale pa' atrás Put that thing on me, my baby No diga my night Cause once you stop, it's gon' be crazy No te vayas Stay right here with me, my baby Si eres cosa, come with me, mami Don't blame me ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no necesitan permiso, tipo afuera Que se cuidan, que no vengan y no llegan Fácil no son, no se van con cualquiera I'm in position, I'm in one day, I'm in one day, I'm in one day I'm in one day, I'm in one day, I'm in one day Yo might be stupid, sleeping too, like some rumbo Y voy a fiarte, por la noche, noche entera Dale pa' atrás Put that thing on me, my baby No diga my night Cause once you stop, it's gon' be crazy No te vayas Stay right here with me, my baby Si quieres cosas Come with me, mami Don't blame me Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Que yo quiero es besarte Papi, tú lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama te comida Nada Se dice que se te ha hito por la calle vagando Llorando por un hombre que no va de un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca para Eso no te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando te beso te hechizo Eso no te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la caigua Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo LFQ Producciones Báilame, y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Báilame, y con un besito mócame Y con tu cintura coseré Con esa suena tápame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y una gana que me delata, ataca Con tu figura que me atrapa Con esas culpas que me matan Una mirada que me ataca Y una gana que me delata, ataca Un delirio Un deseo Un suspiro Para llevarte al cielo Son palabras Son momentos Fue el destino Que nos unió de nuevo Báilame, y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Báilame, y con un besito mócame Y con tu cintura coseré Con esa suena tápame Esto es para que respetes ¡Tes! ¡Tes! ¡Ja, ja, ja, ja! Me métele, caliente Me métele, caliente Me métele, caliente Me métele, caliente Me muevo en su puso Cuando yo le estire mi tuto En la cintura traigo mi tuto Mami, yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro Mi lenguara un celo Yo soy el más que Tú quisieras que tu cuerpo aplate Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Porque tú sabes Que yo hago que brillo Soy el number Cuando andamos monstruos Que los de Trillers Esto es para ustedes Para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen, para que se lo gocen Súma de mambo para que mi gata prenda los motores Súma de mambo para que mi gata prenda los motores Súma de mambo para que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es para que le den Mami, yo sé que tú no temes, mamita Lo que le gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que quieres, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Toda le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Toda le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se hace cara hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motora y limusina Llena su parte de adrenalina Cuando escucha la que estoy en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' aquí yo somos los mejores No que me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores No me adores a los niños No me adores a los niños de la vida por ella y uno y yo también pasó el noche y te me lo por ella y yo alle que se fue, me duele perder la vida por ella yo falle, y lo dije, y nos mostré y nos calle y me loné yo falle, nunca describí y le mentí, yo no está aquí pero morí yo le dije que yo tambien paso nochitic de pelos por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Yo dile, que yo también pasó noche de deprero por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Yo, 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 una, te menté Yo fallé, ni lo dije, ni lo encontré, ni lo callé, ni lo perdoné Yo, 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 una, te menté Yo fallé, nunca fingí, dileme aquí, hoy no está aquí, quiero morir Lona, dile que yo también paso noches de desvelos por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Lona, dile que yo también paso noches de desvelos por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Yo conocía a una nena tan bella, ella es tu maniseña, ella, ella, tan bella Yo conocía a una nena tan bella, ella es tu más bonita, ella, ella, tan bella Es cara linda, piel morena, canela, cintura y viena como nerea Tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella Es un cuerpo pequeña, rozando en la arena, se echa al paolo una llena Y ahí, hasta que morazos, canela, no quiero tener esa nena Yo conocía a una caleñosa, que está chica, que es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa, que cualquier un de corazones desplosa Esa nena me interesa, me motiva su belleza Tiene el cuerpo de princesa, ella es mi presa Yo conocía a una nena tan bella, ella es mi presa Yo conocía a una nena tan bella, ella, tan bella Face up Hey, hey Hey, hey ¡Gracias! 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 Acuérdate Yo espero conmigo, eso me voy a volver Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tantos tiempos si estamos juntos es el destino ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no no, hasta cuando no no Hasta cuando venga, todos los policías No me voy de aquí porque este es mi día Vamos bailando, gozando, rumbeando Y aquí no paramos, quién sabe esta banda Ricky Ricky, esto es rico y sabroso Rumba buena con burosa ojo Yo me lo gozo y esto no es palo Porque esta rumba todos se forman al corazón No baila usted con ese fresférrico rico así Métale otra vez, que siga la rumba que no paramos ¡Ey señores, esto es tan pesado! Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no no, ahora cuando no no Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no no, hasta cuando no no Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no no, ahora cuando no no Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no no vengan a ver ¡Cama! Dicha que te tema, ya está chorando Dicha que te tema, ya está pegando El ritmo mi gente, ya está bailando Venga con mi tema, ya está tomando Boom, suena, boom, baila, boom Mi gente, boom, boom, suena, boom Baila, boom, suena, boom Gota, boom, goza, boom mi gente Bueno muchachos, aquí no quedan ¿Ata cuando no, 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 ahora cuando no no vengan a ver? Oye, ronga, ponle la ción ��을 home a ¡Come on! Come on Ya, 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 sabroso Y uno, y dos, y tres, stop Yo creía que ya sabían de mí Y uno, y dos, y tres, stop ¡Órale! Esta es la unión de la bodega Suaga, suaga, suaga Vente luego suaga Suaga, suaga Vente luego suaga Suaga, suaga Vente a la gana Suaga, suaga, suaga ¿Qué pasó de suaga? Suaga, suaga Vente luego suaga Suaga, suaga Vente luego suaga ¿Qué estás esperando? Esto es tu voz y me estás bailando Las botellas se están remitando Con este ritmo que te trajo Tanto, Vente a quien te va a gustar Vente play, tú no vas a bailar stack isل подготов Lo del rastachas Si dan tatio quei conrama Bam 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 Gra pré preso A quien te va a gustar Vente play, tu no vas a bailar ني full latino Lo del rastachas Si dan tatio quei con JA Raba bam 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 Suaga, 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 Mételo, Suaga, 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 Mételo. Suaga, 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 El Paso de Suaga, 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 Mételo, Suaga, Suaga, Suaga. Colombia, dame un momento y me preparo para bailar y que no se vea raro. El de tu bar con el base de mi car, mágate un poquito para que se arrastran. y alzando que no se equivoque, ya hay un lastimo a ti que me bebé es lo que, yo me preparo y también disparo, una chile con la nena de al lado, yo lo pita. Báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento, pita, báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento, pita, báilalo, báilalo lento, pita, báilalo suavecito lento, pita, báilalo, báilalo lento, pita, suavecito, despacito. Desde la República de Colombia, representando las altas chocas, de todo el cabo, los patinos, y hasta la unión de la modelera. Órale, 1, 2, 3. DJ Placer X. LX Producciones LX Producciones LX Producciones LX Producciones LX Producciones